Es la hora del recuento final de la historia. Y los cubanos deben estar abrazados a Cuba, como la plata se abraza a las raíces de los Andrés. Es la hora del recuento final de la historia. Y voy a citar por encima a los que más o menos yo conozco. Pero en ese citar los estoy incluyendo a todos. Alexander Otaola, Ultra, Eliezer Ávila, Lius Antiesteban, Carlos Calvo, Luis Diner, Rosa María Payá, La Familia Pérez, Orlandito Te lo Cuenta, Ferrer, María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar, Bob Menéndez, Marco Rubio, Willy Chirino, Ninozca Pérez Castellón, Silvia Iriondo, el doctor Gutiérrez Boronap, el presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americano, Saúl Sánchez, los municipios de Cuba, plantado, Alfa 66, Comandos F4, Ángel Defana, si está vivo, ¿qué propuesta en concreto tienen todos ustedes para comenzar a trabajar por la libertad de Cuba? ¿Qué plan en específico tienen ustedes? ¿Qué idea tienen ustedes para lograr la libertad de Cuba? No me digas, Alexander Otaola, que en el manayé, en Mayanero, por la mañana, ordeñando a la vaca pomarrosa, que por cierto está muy bonita la vaca, y da muy buena leche, y tus conejos y tus éxitos son dignos de alabar. Pero eso no nos sirve para la libertad de Cuba. ¡Ultra! ¿Te vas a pasar la vida entera haciendo cuento y broma? Ya sabemos que ya Victoria tiene leche. ¿Te vas a pasar la vida entera pidiendo leche para Victoria? Por cierto, muy linda tu niña y muy linda tu familia, que Dios te la bendiga. ¡Orlandito! ¿Te vas a pasar la vida entera navegando en un barco que no tiene un puerto donde atracar? Eliezer, ¿Te vas a pasar la vida entera contando la historia de cuando te enfrentaste a Ricardo Larcón y que querías ver la tumba del Che Guevara? Por cierto, espero que ya hayas conocido la tumba del Che Guevara, porque tú te iniciaste queriendo conocer la tumba del Che allá en Liguera, en la quebrada del Yurt. Carlos Calvo, ¿Te vas a pasar la vida entera contando la historia que cuando tú trabajabas para Fidel Castro tuviste que acordonarle los zapatos una vez y te diste cuenta que el hombre era un monarca? Lius, Santi Esteban, te vas a pasar la vida haciendo la misma historia y la de la paletica del lado hablando de que si hay café o no hay café. Willy Chirino ya viene llegando, pero él ya viene llegando, él ya viene llegando para cuándo es? Que se vaya para el carajo, pero ¿cuándo es que se van para el carajo? Que se vaya todo lo malo, que se vayan ya, no aguantamos más los palos. Willy Chirino ya sabemos que no aguantamos más los palos. Yo tú, el Romero, sabemos que sí, que compusiste una buena canción y que Patria y Vida y que el Funko Lider, toda esa historia ya la sabemos. ¿Qué van a hacer en específico? María Payá, vas a seguir yendo a Naciones Unidas reuniéndote con diputados y con Almagro y con todos los dirigentes mundiales de viaje en viaje, de viaje en viaje, contando la historia de Cuba que todo el mundo conoce ya. ¿Qué tienen en específico? ¿Qué hay de concreto? ¿Qué tenemos al grano? ¿Cuál es el proyecto, la plataforma de lucha que tienen todos ustedes para lograr la libertad de Cuba? Perdón, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es la propuesta? Contar historias, ya sabemos las historias. El puñequito de Matojo, Matojo quería salir en la delegación cubana, pero no quería aprender a nadar. Y entonces, perdón, el entrenador le contó la historia que si un día salía a la delegación cubana y entonces Matojo se presentó y quería ir a volar con el equipo Cuba que iba a representarlo en los Juegos Olímpicos o los Centroamericanos o los Panamericanos. No sé cuáles eran los Juegos. No sé si eran en Winnipeg o eran los de buena voluntad. Yo no sé cuáles Juegos eran. Yo sé que Matojo quería ir y le dijeron iré como masajista, ya tenemos masajista. Iré como security, ya tenemos security. Iré como CBP, ya tenemos CBP aquí. Voy como machetero voluntario. Están todas las colonias de caña de machetero. Un nadador. Un nadador, necesitamos un nadador. Y Matojo se fue con la cabeza gacha porque dijo que él no sabía nadar y se rieron de Matojo. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos más cuentos, ni más historias, ni más llamadas a estaciones de policía, ni más encapuchados contando historias de invasiones a Occidente, ni de guerras de guerrillas, ni de caminos en el mar, ni más Orlandito contando historias con el barco que zarpó a mi barco echar a andar, ni Willy Chirino ya viene llegando todo el mundo que está esperando. Llevamos 63 años esperando, Willy Chirino. Pero no esperando la libertad de Cuba, esperando que nos untemos todo, que nos unamos todo, porque primero para comerse un puerco hay que preparar el caldero, la leña y el agua para que llegue lo que todo el mundo está esperando. Primero tenemos que hacer que eso que estamos esperando pase. No basta con desear, hay que hacer que las cosas pasen. Hacer es la mejor manera de decir. Lius Antiesteban ni una historia más, Eliezer ni una historia más, Carlos Calvo ni una historia más, Ultra ni una broma ni una bufonada más, no me pida más leche para Victoria, ya Victoria tiene leche y está bastante grande. Otaola ni una vaca ni una chiva ni un conejo más, Encapuchado ni una historieta ni una máscara ni una gorra más, se acabó. ¿Qué vamos a hacer por la libertad de Cuba? ¿No tienen ningún plan en específico? Pues aquí tienen el mío, humildemente se los digo. Renten un estadio en Miami o en cualquier lugar donde haya exiliado. hagan un congreso internacional con todos los exiliados. Inviten a los líderes de todos los grupos exiliados y enlácense con los líderes que están en Cuba todavía en una teleconferencia a través del WhatsApp. Hagan un equipo de trabajo, reúnanse todos. Hagan en un sorteo un solo movimiento y elijan una dirección nacional para el pueblo de Cuba con un secretariado, con un hombre que hable por el pueblo de Cuba a nivel internacional. La paya es buena para la historia porque le gusta la muela o Alexander Otaola. Nombren un equipo de trabajo para recoger la finanza, el dinero. Hagan así un programa en las redes sociales y en los medios de información para que empiece a fluir el dinero en un arca transparente donde todo el mundo vea qué dinero se ha recogido y cómo se va a usar. Y después que tengan un liderazgo unificado con una dirección a la cabeza, con un guía, con un equipo de trabajo como guía que hable por el pueblo de Cuba entonces comiencen a juntar dinero y cuando tengan el dinero y tengan ya la unión de todos los cubanos entonces llámenme a mí y díganme en qué parte de la lucha me corresponde estar. Si es como general o es como soldado. Yo humildemente asumiré la posición que se me asigne no quiero convocar a nadie no voy a hablar por nadie voy a acatar todo lo que ustedes decidan en el coloquio en el taller en el simposio de trabajo que hagan para lograr unificar el exilio cubano y todos los grupos dispersos en un solo movimiento y voy a acatar como fiel soldado la orden de los generales que eligió el pueblo de Cuba exiliado para luchar por la libertad. esa es mi propuesta de trabajo es mi propuesta para ver libre al pueblo de Cuba espero tomen mi consejo Orlandito por favor tú que tienes convocatoria hazlo llegar a las redes y a los influencers o taola tú que tienes poder para convocar masa hazlo saber perdón a los influencers a los líderes exiliados y lo mismo hago contigo ultra y con el yeser y con liu y con la muchacha de la paletica y con carlos calvos y con todo reposté en toda la información a Andy Vázquez tú que ves el show de Orlandito hazlo saber a carlos hazlo no hazlo perdón me estoy enredado con la palabra para ver si logramos liberar a Cuba de una vez y por todas ok